¡Hey! Buenas tardes, la diáspora dominicana en Estados Unidos, en Europa y en cualquier rincón de este planeta llamado tierra que se encuentre, menos en Ucrania. Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes mi pueblo querido, el valle es más hermoso y más bello que ojos humanos han podido ver, dijo Cristóbal Colón y no estuvo de perdicio. La Vega Real, la cuna del mejor carnaval de la bolita del mundo, olímpica y culta. Buenas tardes con ustedes en su espacio, La Vega Digital, Jorge Canaán. Y Luis Andújar, buenas tardes, La Vega Digital ya comienza, recuerden que tenemos de todo, política, deporte, actividades carnavalescas y deportes, el deporte de Miami que está, es una noticia buena y una noticia mala noche, pero recuerden que vamos desde Miami, Florida para La Vega y el mundo, desde TV, España, radio y televisión digital. Sí, hoy comenzamos en nuestro programa, hoy estoy vestido de negro porque el pueblo dominicano está de luto, está de luto por el fallecimiento de la ex primera dama de la República Dominicana, doña Rosa Gómez de Mejía, esposa del expresidente mi papá Hipólito Mejía, que en paz decance doña Rosa, una mujer trabajadora, una mujer madre, un trabaje servicial y que Dios la va a escoger en su santo manto. Pasa su alma de doña Rosa Gómez de Mejía. Sí, así mismo es, bueno, nos unimos la pena también igual, pero el show debe continuar, como dice un famoso adagio, las noticias, el mundo no para, las noticias que tenemos para hoy, tenemos bastantes temas, tenemos un invitado especial que lo vamos a anunciar más adelante, tenemos también deportes, señores, Miami, Miami anoche tuvo una noticia buena y mala en la noticia de deportes, pero lo vamos a analizar completamente y recuerden que vamos a hablar de tanto del NBA y de las grandes ligas, del nuevo jugador que tienen los Miami Marlins, también vamos a hablar del figureo, que no nos queda el figureo, los anunciantes y los patrocinadores que tenemos aquí, que nos están apoyando de manera contundente, Chicanán. Sí, vamos a comenzar con una noticia que para la República Dominicana y para los amantes del puro, del ábano, está, está ahora mismo en República Dominicana y es que en el municipio de Tamburil, localidad fundamentalmente en la elaboración de los cigarros, se convertirá en la sede del más grande evento jamás visto en el país, Dominican Cigarette Fix, esa actividad es para promover y resaltar la excelente calidad del tabaco de los cigarros dominicanos. Vamos a felicitar el municipio de Tamburil por esa escogida y por esa esa iniciativa de celebrar y ser sede para que la República Dominicana le muestre al mundo el mejor tabaco fabricado en el mundo. Dominica Cigarette Fix. Pero, perdona que te interrumpa, Jochi, o sea, la vega aparte de producir los mejores carnavales, grandes deportistas, grandes políticos, también produce tabaco? No, no, eso en Tamburil, la vega es productora de yuca, plátano y todos los víveres que se comen en República Dominicana, somos productores de mejor salami que hay en el país, pero como no tenemos publicidad de esa compañía, lo vamos a dejar ahí. Adelante, Luis Andújar. Sí, señores, recuerden que este es su programa, la vega digital, este, todos los sábados, por tvspanish.com, radio y televisión dominica, radio y televisión digital, perdón, estamos por Rocco TV, por Fire Stick TV, Apple Store, Internet, Facebook, por todas las líneas habidas y por haber de las plataformas digitales, Jochi, tenemos varios temas también, teníamos un perimitado, vamos a adelantarlo un poquito más adelante, pero vamos a comenzar con los temas importantes que tenemos de el mundo del arte, el mundo del arte, la política, llévatelo, canguiña. ¿Para dónde, Luis Andújar? Para la cueva de la gacela. ¡Vejigue, diablo! ¡Bum, bum, 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 bum! Bueno, en noticias que está dando, circulando en Miami, el famoso flan, que toda la emisora, todos los alcaldes se han puesto en esa, y que el flan... ¿El flan? ¿El flan? ¿Pero qué flan? ¿Flan de coco? ¿Flan de leche? ¿El flan de leche? Flan de leche, que lo van a bautizar como el flan de Miami, pero todo el mundo tiene su gusto en su flan, porque el mejor flan del mundo es el que hace en la vega, el flan de Auyama. Auyama. ¿Auyama? ¿Explícanos eso? Sí, es un flan riquísimo. Chef Hochi, explícanos eso. Es un flan riquísimo, que hacemos nosotros los dominicanos, especialmente en la vega, República Dominicana, que se llama el flan de Auyama. Pero aquí ya le cogían con esa, y para traer controversia en la política, ya que el gobernador Sander prefirió otro flan, entonces la alcaldesa, el alcalde, todos se fueron por un mismo lado para hacerle la competencia al gobernador Sander. Pero puede darnos los detalles, porque estamos en gastronomía, aquí en su programa La Vega Digital, porque como dijimos la semana pasada, Hochi, queremos aprovechar este momento para explicarles, darles unas pequeñas excusas, si se puede llamar así, algunos de perfectos técnicos, pero ¿por qué se dio eso? Porque este programa no es improvisado, ni es grabado, es en vivo, estamos comenzando, hoy es la edición número 2, año 1 de este subprograma La Vega Digital, y vamos progresando, vemos que los estudios de hoy están más rebosados, porque TV Spanish, que está revolucionando la televisión digital, ¿qué te parece, Hochi? Sí, sí, tú sabes que nosotros tenemos un proverbio de la tierra amada mía que dice, que hay muchos que hacen lo que nosotros hacemos, pero ninguno lo hacen como mejor que nosotros. ¡Llévatelo tranquilo! ¿Para dónde, Luis Andújar? ¡Para la cueva de la gacela! ¡Vejida de diablo! ¡Bum, bum! Otro tema de candente que hay aquí en la ciudad de Miami, es los problemas que se están armando en Ocean Dry, allá abajo, en Miami Beach. ¡Ay, que pusieron una nueva ley! No, un toque de queda, pero de la licorería, es una parte que yo no entiendo. No, no, desde el jueves, las nueve de la noche, hasta cierta hora de la madrugada, no se puede vender bebidas alcohólicas, todo el mundo tiene que quedar tranquilo, porque se han armado unos cuantos problemas de envergadura. En buen dominicano, unos revolú feos. Un revolú feo, donde hubieron tres heridos, el alcalde de Miami Beach pidió refuerzo, la policía, está más de los agentes que cuidan esa hermosa playa y ese turismo ahí interno que hay ahí en Miami Beach, en el sur de Miami. Están haciendo todo lo que sea posible para que la fiesta se dé calmadamente y que no haya ese tipo de espectáculo, que lo que genera es que los turistas se alejen. No, y sobre todo este fin de semana que ya volvió, recordemos que estamos saliendo, agraciadamente, gracias a la papadios, de una pandemia muy contundente, el Festival Ultra, que es un festival muy famoso que se está dando desde ayer y hasta mañana, y creemos que con la nueva ley de restricciones que han puesto, se van a controlar la violencia un poquito. Ese Festival Ultra, eso trae mucho veneno, es muy bonito y todo, pero tres días metido ahí, nada más bebiendo agua y qué es. ¡Agua! ¡Llévatelo, canquilla! ¿Para dónde, hojiganán? ¡Para la cuna de la gacera! ¡Vejilla de diablo! Sí, señores, recuerden, volvemos, estamos en su edición número 2, año 1, de La Vega Digital, por tvspanish.com, radio y televisión digital, por Apple TV, Rocko TV, por Facebook, por Instagram, por Fire TV, por todos lados, y gracias a los patrocinadores que nos están apoyando de manera contundente, repetimos, nosotros tenemos varios colaboradores, pero dándole un saludo a nuestro primer invitado de la semana pasada, Fernando Teruel, que dijo que rompimos récord en patrocinio. Y todavía lo que falta, Luis. ¡Ay, mamá! También otra noticia para la diáspora de aquí de Estados Unidos, de lo que está pasando en Nueva York. En Nueva York se están dando muchos casos, de mucho atraco, mucho asesinato, no sé, lo que está pasando en esa urbe neoyorquina, que se le ha ido de la mano. ¿Tu segunda ciudad? Ah, no, esa es la ciudad mía. La segunda porque tú eres vegano. La que yo vine y me crié ahí en Nueva York. Ah, pues tú sabes cómo es. Pero se nos está saliendo de la mano. ¿Qué pasa, alcalde? Ponga mano dura, ponga a funcionar la cosa que funcionaban antes, para que se eliminen todo ese tipo de incidentes que están pasando con la comunidad, con la viáspora de nosotros dominicanos, con la viáspora de otro país. Y, en fin, vamos a ponerle asunto a eso porque la cosa se está saliendo de lugar en la ciudad de Nueva York. ¡Adelante, Luis Andú! Así mismo es, recordamos que ya tenemos unos 10 o 15 minutos. Vamos improvisando, volvemos, repetimos. Los errores del pasado, de la semana pasada, no se van a cometer. ¿Por qué? Porque estamos en vivo. Nos estamos improvisando. Y, además, ¿qué es lo que quieren hacer los demás con nosotros, Jorge? Que todo el mundo hace lo mismo que nosotros estamos haciendo, Luis Andú, pero ninguno lo hace mejor que nosotros. En otras noticias internacionales, ese problema de Ucrania está feo. Ese problema de Ucrania, el presidente Putin no... No ha podido controlar la situación, yo diría. No, exacto. Se le fue de las manos. El presidente Biden ha mandado un sinnúmero de ayudas. Primeramente, 800 millones en armas para los ucranianos, para que se defiendan de todos esos bombardeos que están produciendo esos rusos. Y también ayer aprobó, antes de ayer, un paquete de mil millones más. ¡Ay, cuánto acuerdo! ¡Ay, este país, nosotros aquí en esta urbe! ¡Muy, amén! ¡Dando más alto que el monete de Andillas, señores! ¡Para que lo sepan! Y, nada, feliz y contento está el presidente Biden, porque Polonia acaba de dar una resolución para darle asilio a 2.5 millones de ucranianos. También Estados Unidos abrió la puerta para 100 mil, para que lleguen tranquilos de los que se están corriendo. Y yo creo que son cosas buenas y esperemos en Dios, que es el único que puede meter la mano, Papá Dios, en ese conflicto para que se termine eso. Porque la guerra no trae nada bueno. Señor, una guerra con los países que están alrededor de Puntin, de Rusia, cualquiera que entre y pise en falso esa línea y Dios líbrano de una tercera guerra mundial. No, y se ha comentado que parece que ahora lo que hay es un conflicto entre los productores de petróleo y los productores de electricidad, porque están hablando de los carros eléctricos. No, que eso viene ya para el año 2025. Los Ángeles, California, sacan del mercado todos los carros que sean de gasolina. Como ha venido la televisión... Todos tienen que ser eléctricos, Luis. Como ha venido la televisión digital, como TV Spanish, que está revolucionando el mundo de las transmisiones hoy en día. Estamos en los tiempos modernos. Nosotros tenemos que ir al son del tiempo. Y el tiempo corre, no se detiene. Dos y quince. Son aquí ya en la ciudad de Miami. Recuerden su programa, La Vega Digital, por tvspanish.com. Y es patrocinado por quién, Jochi? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Este programa llega gracias al Ayuntamiento de La Vega, el ingeniero Kelvin Cruz, alcalde de nuestro municipio, trabajando fuerte, fuerte, trabajando para que La Vega sea otro tandares de otras ciudades, de otros países. Que no tengamos que envidiarle a nadie. También me dimos a nombre de Juan Bautista Pineda. El Guancho. Guancho. Un líder comunitario que está pirando a aconsejar por el Distrito 3 de Manhattan. ¡Eh! ¡Guancho Pineda! ¡Guancho Pineda! También estamos patrocinados por Chito Pérez. Un empresario vegano, radicado en los Estados Unidos de Norteamérica. También vamos, estamos patrocinados por José González Pilli. También nosotros queremos comenzar más patrocinadores. Mambo Style Barber Show. En otras palabras, la barbería con estilo de mambo. ¿Dónde queda eso? En la 1434, en Norwich 163. En Norwich de Miami. Nor Miami Beach. Casi Nor Miami Beach. Saludos para nuestro gran amigo, los peluqueros dominicanos. Rey, Kelvin, Rey Mundo. Barbería Dominicana que está abierta desde las 9 de la mañana. Y hasta que hayan peluces. O sea, hasta que hayan clientes. Hasta los peluces tienen que pelarse. Señores, vengamos también a nombre, como dije, de José González Pilli. Un movimiento mide. Un líder vegano que aporta al deporte, a todas las actividades que se hacen en nuestro pueblo. También llegamos a nombre de Tomás Holguín. Omar. Otro empresario en esa urbe de Estados Unidos de Norteamérica. New York. También vamos por Rey Suriel. Ese sí es bueno. Espera. Rey Suriel. En sintonía. Y un empresario. Bueno, bueno, bueno. También vamos. ¿Tú sabes a quién? El Toro Motor. Ay. Ay. ¿Tú sabes qué dice el Toro Motor? ¿Qué dice? Que si otra agencia de motores te dicen que sí, el Toro Motor... No. ¿Qué si te dicen que no? Te dicen que no. El Toro Motor dice que sí. Tranquilo. Estamos en vivo. Gabriel Infante. También llegamos a nombre de Elisandro Hernández. Pero espérate que te... El Billy. El Billy Bay. El Billy Bay. Saludos para él. Tiene una empresa aquí de pintura que yo creo... La madre. Que nadie. Que nadie la supera. No, nadie, nadie. El que quiere una casa bonita. El que quiere un local bonito. Tiene que llamar a Elisandro Hernández. Bueno, así mismo es. Vamos a seguir con el programa porque hay tantos anunciantes. Nosotros tenemos varios anunciantes más por ahí. Jorge, vamos un poquito a los deportes. Vamos a introducir. Sí, pero primero vamos a mencionar que termina con estos patrocinadores. Si no, no vamos. No sacan de este programa. Vamos a mencionar a Julio Bultier. El licenciado, el psicólogo vegano, que ese sí sabe, Julio Bultier. Y también llegamos a nombre del empresario político y futuro candidato por el PRM, al senador por la provincia de La Vega, el pillo infante. Ese sí es duro. Igualmente a un vecino nuestro de aquí del canal donde estamos. Estefany Cabral de Cabral en Groot. De Cabral en Groot. Así mismo es. Recuerda Estefany Cabral que le lleva de la mano en cada paso, en cada hora para comprar su casa nueva. Estefany Cabral la tenemos cerca por acá. En el 8249 en Norues, en las 36 calles de este local, Swiss 112, la puede llamar al 305-602-8188. Estefany Cabral, bienvenida y gracias por apoyarnos en este subprograma La Vega Digital. Luis, antes de comenzar a hablar de deporte, también tenemos que dar la noticia buena de lo que está pasando en La Vega. Tenemos el corresponsal de nosotros en 5 o 10 minutos, le vamos a mandar para que nos dé la agenda del presidente Luis Rodolfo Abinadel Corona, que se encuentra hoy, hoy precisamente en el pueblo y provincia de La Vega, en la ciudad culta olímpica carnavalesca del valle más hermoso que ojo humano han podido ver. Ahí está el presidente. Pero ante todo, vamos a darle un giro a lo que pasó esta semana en nuestro pueblo, con muchas cosas que se dieron. El alcalde, Ingeniero Kelvin Cruz, entregó un parque remozado con toda la belleza del mundo en un sector que le llaman La Torre, para que los moradores disfruten de un lugar de emparcebimiento, sociolación y en familia. También el alcalde Kelvin Cruz sigue cumpliendo y trabajando. El alcalde entregó la cancha remozada del sector de Branche Batista. Eso fue durante la semana. Durante la semana. Durante la semana. La cancha que estaba destruida le hizo un remozamiento para que los jóvenes de ese sector practiquen el deporte de balón y aro, como el baloncesto, practiquen el voleibol, practiquen el fútbol de salón y practiquen todas las cosas que la cancha mixta producen para los atletas. O sea, mente sana, en cuerpo sana, como decía el adagio de Juvenal. Exactamente. Conjuntamente con el Ministerio de Obra Pública. Oye, esta ha sido buena. Buena y buena. Con el, óyeme, con la llegada del Ministerio de Obra Pública en La Vega comenzó, comenzó en La Vega lo que se llama un batión de asfalto. Explícate. Todas las calles de La Vega la están asfaltando ahora mismo. A buen tiempo. A buen tiempo, buena cara. Buena cara. Y felicitamos al alcalde de Kevin Cruz que está haciendo a través de toda esa iniciativa, se la lleva el Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Inmediatamente, Luis Rodolfo Abinader Corona, nuestro Presidente, de una vez dice que sí. Porque él sabe que la cosa que el alcalde dice que lleve, ahí mismo también está terminando, que vamos a hablar de eso más adelante, del puente que va a Sabaneta, que estaba destruido y ya está metiéndole mano a eso, pero ya ha volado. Y esas son las noticias que nosotros los veganos teníamos que saber. Y las diáporas que están aquí en Estados Unidos, en Europa, que son de allá, de nuestro pueblo, se están enterando a través de... La Vega Digital por TV Spanish, Radio Televisión Digital y sus plataformas digitales. Todas las redes sociales. Como Apple TV, redes sociales, los feibuleros, los tuiteros, en Buen Dominicano como decimos, por todas las redes sociales. Recuerden que estamos desde Miami, Florida, y para la Vega y el resto del mundo, por todas las plataformas sociales habidas, y por haber de TV Spanish, Radio y Televisión Digital. Esto es un paro entre él y Sente. Y con la base llena. ¿Cómo va a conectar si el productor me manda allá la...? Oye, lo que tú vas conectando, vamos a ver, adelantando algunos teléfonos... Vamos a darle... Eh... ¿Te vas a hacer una llamada? Vamos a llamarlo entonces, vamos a llamar a nuestro corresponsal. En lo que tú vas haciendo esta llamada, vamos nosotros dando los temas, señores. La NBA. Don Miami Heat, colazo total, y los huracanes de Miami dieron un paso que no se hubiera dado nunca en el balonceto universitario anoche. Eso es el mundo de los deportes, la Grande Liga ya viene por ahí, y estamos en lo que hacemos contacto con el corresponsal vía directo desde algún lugar de La Vega, me imagino, Jorge Ola. Sí, el corresponsal de nosotros es el director de prensa del gobierno en La Vega. Y hoy tiene... Hoy está con la soga al cuello... Con la sonrisa de oreja a oreja. Sí, porque está llevando la agenda del presidente en la visita que está haciendo hoy. Supimos que está en el Club Deportivo y Cultural Amatica, de mi club, donde fuimos campeones, nosotros de la matica. Está ya hoy reunido con toda la junta de vecinos, porque se iba a dar eso en el techado de los salesianos, del DOSA, pero hubo un pequeño percance, y lo tuvieron que trasladar de emergencia para nuestras instalaciones, porque estamos de ahí mismo, somos vecinos. Y están ahí reunidos. Vamos a ver, no nos pudimos comunicar con nuestro corresponsal, pero sigue Luis en los deportes. Bueno, seguimos los deportes. Vuelvo y repito, colapso total de los Miami Heat, que habían estado navegando cómodamente la primera posición de la división, la conferencia del Este, y de repente han perdido no uno, no dos, sino tres partidos que debieron haberlo ganado, por razones obvias. Por ejemplo, el colapso de anoche es inexplicable. Estaban ganando fácilmente a unos rivales que siempre le ganan a los New York Knicks, y de repente pararon de jugar, no se sabe lo que pasó. Recuerden que la semana pasada, en el partido que perdieron contra los Golden State, que estuvieron con la ausencia de Steph Curry, de Damon Green, de Clem Thompson, y como quiera perdieron, hubo una discusión en el banco, como se hizo popularmente, en algo basquebolístico, parece que hay guerrillas hoy, no se sabe lo que está pasando en los Miami Heat. Pero todavía están cómodos en su posición, están en la misma posición, pero ya se le pegaron a un pelito, como decimos más bien, para ser exactos, a medio punto de ventaja, a medio juego, los Philadelphia 76ers de Joel Embiid, Jane Harding, los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, el MVP, y los Medias Rojas de Boston, no, los Boston Celtics, porque todos los equipos se llaman Boston. Sí, el problemista que estuvo Miami. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Hay guerrillas, ¿qué pasa? Que se vio en vivo. En vivo, con la trayadera de clipboard y todo. De todo, de mesa, de, 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 entre Booth, entre Jimmy Bucks, su estrella, y el capitán, Donnie Sassler, que es como un mentor. Y el manager, y el manager. Y el manager también se dio a la lucha. Hubo una discusión acalorada, donde el manager entró casi a la media cancha, trayó, brincó, saltó, y yo creo que el equipo del Miami Heat tiene que revisarse, porque llevan tres líneas. Tienen líneas, y entrando a los play-offs, que hay más. Hablando de play-offs, Hochi, queremos explicar rápidamente que este año hay un nuevo formato. Recuerden que habían, por lo regular, les clasifican ocho equipos, pero este año van a clasificar seis primeros. Entonces va a venir un mini torneo de tres partidos, que se llama en inglés play-in tournament, que va a ser todos los equipos que quieren el séptimo, octavo y noveno. Pero, ¿cómo es eso? De una manera un poco complicada. Mira, lo vamos a explicar con luz de detalle. Son tres partidos. En el primer partido se enfrentarían el siete con el ocho. El que gane, clasifica como número siete para el total de los ocho. El que pierda, se aguanta. Entonces, en el partido dos, jugarían el nueve con el diez. El que pierda, queda eliminado. Y el que gana, va con el otro. Con el que perdió el primer partido del juego siete, para volver un juego más. O sea, ¿qué queremos aclarar aquí? Que hay equipos, por ejemplo, como los Blue King Necks y los Lakers de LeBron James, que van a necesitar no uno, sino dos victorias. Para pasar. Para pasar como octavo lugar y venir el clásico torneo que siempre se hace, el uno con el ocho, el dos con el siete, el tres con seis y el cuatro con cinco. Ay, mamá, eso se llama el Play-In Tournament o un mini torneo que se ha implementado en esta temporada, Jochi. ¿Y tú crees que si los Lakers de LeBron pasan, les toca, ¿tú sabes con quién? Con los campeones Phoenix Sun, que no quieren en nadie, que ya volvió su estelar, Chris Paul. Sí, pero dicen por ahí que... Es una serie corta que el Carabajal, ¿no? Sí, que los Lakers le pueden pasar el rolo. Sí, el problema de los Lakers, como yo siempre he dicho, no es LeBron, que está teniendo una temporada fenomenal que se va a convertir... Bueno, de hecho, que nosotros tenemos una pequeña trivia, que cuál es el jugador con más puntos, sumando las temporadas, lo que le dio, los Juegos de Estrella de todos los tiempos, obviamente el Rey James, el mejor jugador, tiene más puntos que todo el mundo, y ya superó a Carmelón en la lista individual, en su punto, y ya va por 37 mil puntos, le faltarían unos mil y pico de puntos. 800 y algo, si tiene esta temporada bien, se lo lleva, se lo lleva, pero nosotros tenemos que decir que cada vez que LeBron James entra a cancha, es para romper los récords que siguen. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que es un jugador de 37 años, que le dicen viejo, yo no me gusta usar el término viejo, sino de mayor edad, iba a estar lidriando la liga en puntos a esta altura. Con muchachito, ¿eh? Con muchachito. Con muchachito dominando. Con G, J, 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 con jugadores jóvenes, por ejemplo, este muchacho del... Con Huckabee, el... Sí, y la nueva sensación del balonceto de los Memphis Grizzlies, el Jamoran, muchachito de 23 años, que está acabando. Mira, LeBron James al momento tiene 30.0 puntos por juego, y está superando a Joel Embiid y a James Antetokupo por décima de segundo. Para lo mejor es un candidato del MVP, Sí, pero yo te voy a decir una cosa, juégatela ahora, porque hay muchos que quieren al de los Sunni, ¿cómo se llama? Devin Booker. Booker. Otros quieren a Jan, y quieren el otro a Bobby, quieren el de Filadelfia. En fin, ahora juégatela. ¿Cuál tú crees que se va a llevar el MVP de la NBA? Bueno, mi favor, el que se va a ganar el MVP va a ser... No lo puedo decir ahora todavía. No, yo me la voy a jugar. Juega, dame tu favorito. si LeBron James sigue como va, no hay para nadie, porque la NBA tiene que ver que la edad de LeBron James es un factor determinante y con un promedio en puntos, un promedio de rebote y asistencia está entre los líderes. No solamente eso, vuelvo y repito, solamente lo supera Karim Atburgeval en más puntos de todos los tiempos, pero cuando sumamos los puntos que le ha metido en los play-offs y en la temporada regular ya le pasó a Karim y a Karim, va por 44.616 puntos. Yo siempre he dicho que Marco Jordan es un fenómeno y demostró y dejó mucha huella en el baloncesto de la NBA y la cabra y todo lo que pueden decir, pero para mí, para mí, para mí, LeBron James Karim es el jugador con el mejor físico que yo he podido ver en una cancha deportiva. Es un jugador que todavía a esa edad sigue demostrando que puede, que puede hacer la cosa cuando tenía 19 y 20 años. No solamente eso, vuelvo y repito, recordemos que él es un jugador como se dice en inglés, un selfish, o sea, no es Agayú como un buen dominicano. ¿Te imaginas los puntos que él pudiera tener tantas veces, por ejemplo, cuando jugaba con Miami Heat que él tenía el carril de adentro, el tablero para él, pero como era un jugador que juega por el equipo, pasaba la bola, jugadores que ni la esperaban y la fallaban y con todo y eso, ya tal vez el año que viene va a superar a Karim Apulia para el más punto de todos los tiempos y ya superó a Karl Malone en esta temporada, ya se acerca a los 37.000 puntos y pues repito, no solamente eso, le sumamos los 7.631 puntos que ha hecho en playoff más los 5.980 que ha hecho juego de estrellas, más que Jordan, más que Kobe, con todo el respeto, más que todos los jugadores de la bolita del mundo como decimos nosotros. Mira, y hablando de baloncesto, en República Dominicana, en Santiago, que se está celebrando el baloncesto superior con refuerzo, este domingo pasado retiraron a un grande del baloncesto local. O sea, ¿de la vega? No, es de Puerto Plata. Ok, perfecto. Le hicieron un tributo, le retiraron la camiseta y nos referimos a un grande entre los grandes, un vaquebolista ganador que en todos los torneos que iba a a jugar con calidad de refuerzo ganaba. Se trata del rey Marlon Martínez y el Cruz Ameji de Miguel Balaguer lo honró y lo y lo despidió y lo retiró por todo lo alto como se merece un grande. Felicidades a Marlon Martínez por el retiro de su camiseta y para adelante que todavía falta muchas cosas por hacer entre familia, amigos y felicidad de Marlon. Ya son las 12.32 usted está en sintonía con su programa La Vega Digital desde la Florida, Miami para La Vega y el resto del mundo por donde por tvspany.com radio y televisión digital y todas sus plataformas digitales. Señores, recuerden que estamos todos los sábados desde el mediodía y a lo mejor si no va tan bien que no va a ir tan bien porque el primer programa fue bendecido por la Patio el de arriba el que lo puede todo estamos ahora haciendo los ajustes técnicos y como decimos nosotros una vez más cualquier error técnico excusa porque este programa no es grabado este programa es en vivo aquí hablamos de deporte hablamos de política hablamos de todo de la comunidad de la ciudad dominicana en toda parte del mundo o chicanal si estamos esperando hacer contacto con el invitado que tenemos el profesor de profesores dirigente del baloncesto nacional internacional ganador de mucha batalla como es el profesor Radamé Paulino Memín estamos esperando que haga que se conecte porque estamos en vivo que ponga el teléfono de frente de lado para funcionar para que se vea bien adelante Luis si vamos a seguir con baloncesto la universidad de Miami los huracanes pero no los huracanes el equipo de fútbol famoso sino el equipo de baloncesto recuerden que los huracanes de Miami todos los equipos de esas siguen las universidades se llaman tienen el mismo apodo baloncesto en pelota en béisbol el equipo de la universidad de Miami venció anoche a la universidad de Iowa State y se convirtió la primera vez en la franquicia que pasa en el club de los ocho que es el club de los ocho bueno recuerden que esta es la locura de marzo que clasifican 68 equipos para un torneo repito 68 32 16 8 4 hasta que llegan a la final del campeonato y la universidad de Miami con su coach Jim Laranaga un señor de mayor edad como dicen por ahí pero estaba bailando los ritmos modernos porque primera vez repetimos con los huracanes de Miami del baloncesto porque la universidad de Miami fue famoso en los ochenta por allá grandes jugadores pasó al club de los ocho el ocho vamos vamos con un poquito de pelota ya los marley vienen por ahí y su nueva adquisición el cubano jolet sorel el mvp de la serie mundial con los bravos de atlanta que te parece esa adquisición no yo la veo bien yo la veo bien y fenomenal la adquisición de de ese jolet sorel soler que que es del patio vive acá en Miami y va a atraer muchos fanáticos al estadio los marley lo han depot party o algo así le ponen tanto nombre a los estadios ya ni acordamos como se llama si porque tu sabes que que aquí el factor promoción y el factor dinero le viven cambiando los nombres mira la arena de Miami ya le cambió se llama FX porque el negocio es así el negocio es donde produce dinero ahí estamos ahí estamos ahí estamos y ahí estamos la noticia triste tal vez a los marley que supuestamente fue endosado por Pedro Martínez para ser el próximo Pedro Martínez para la redundancia Sixto Sánchez volvió a tener problemas con su hombre no se sabe cuándo comenzar pero la marley ya está redondeando un equipo muy latino como decimos nosotros muy multicultural latino venezolanos cubanos dominicanos Sandy Alcántara tienen a a Vizahel García que va a jugar Rayfield tienen a su Sancho un propietario dominicano Miguel Rojas en el Chorestop y Jochi Fanan y queridos fanáticos que nos sintonizan por todas las plataformas sociales de plataformas sociales digitales de TV España los marley sin Derek Jeter para que recuerden eso porque Derek Jeter vino aquí con unas ilusiones y nosotros en principios pensamos que tenía que buscar un hall of fame como Derek Jeter como gerente no se sabe que pasó pero fíjate que han estado cambiando desde que él se fue porque recuerden que los marley tienen la única mujer gerente en todas las grandes ligas y creo que por ahí Jochi vi que había una manager en las menores pero ya eso es un tema por otro lado vuelvo y repito los marley ya que es un gran adquisición la temporada retrasada una semana no está retrasada va a comenzar el día 7 tuvieron una pequeña huelga por factores laborales o salariales podríamos decir así pero la liga está en su plena velocidad y hay muchísimas noticias de baseball que tenemos que hablar también pero seguimos con los deportes aquí un poquito nos conectamos con Radamés Paulino los Dolphins hicieron una gran adquisición ayer que los ayuda completamente a cambiar toda la dinámica de su ofensiva tal vez el wide receiver más eléctrico que hay en toda la NFL Tyreek Hill de los Kansas City Chief han cambiado no por uno no por dos no por tres no por cuatro sino por cinco traspings traspings y ustedes dirán pero por qué no cambia por tanto traspings bueno recuerden el fútbol no es como en el baloncesto el baloncesto cuando tú tratas un jugador por lo regular de los primeros diez son super estrellas después aparece una que otra sorpresa en fútbol no es así sino hay del caso de Dan Marino hay del caso del más grande Tom Brady que fue santiado como en la ronda número diez bien lejos y así es pero queremos que los Dolphins ahora con nuevo coach también recuerden Ryan Flores salió de la liga y pusieron el más de 20 años que era el oficio coordinero de los San Francisco Polinaire ya tenemos ahorrada bien la línea no estamos tratando a ver si lo veía si lo localizaban directo y en vivo pero vamos a tratar de ver si lo localizamos por el teléfono también vamos a aprovechar un par de saludos que tenemos que saludar queremos saludar a nuestra querida madre Doña Ada Andújar que nos visita por aquí en la ciudad de Miami Doña Ada voy para allá nos vemos estos días también tenemos que dar los saludos al generalísimo Johnny Romero que está en sintonía sí estamos tratando de comunicarnos contigo a través del link pero no sé lo que está pasando se te ve en el carro no te ve dime ¿lo podemos sacar al aire? Polo y polo de frente a ti de lado así como acostado para que pueda verte directo y en vivo vamos a sacar aquí al aire señores señores recuerden que estamos en su programa La Vega Digital en vivo desde Miami, Florida para la vega y el resto del mundo por diviespanas.com estamos aquí haciendo un arreglo técnico porque este programa no es improvisado ni es grabado es en vivo La Vega Digital este y todos los sábados a partir del mediodía Jochicanán sí también vamos a mencionar nuestros patrocinadores seguimos seguimos porque nosotros no podemos entrar si no lo podemos mencionar nosotros llegamos gracias al ayuntamiento de La Vega el ingeniero Calvin Cruz acá el alcalde del municipio y provincia de La Vega que está trabajando como nunca también llegamos a nombre de Juan Bautita Pineda Guancho candidato a concejal por el distrito SER de Manhattan para nada para nada llegamos a nombre de Chito Pérez un empresario vegano radicado en Estados Unidos de Norteamérica también llegamos a nombre de José González el PIGI el PIGI de su movimiento MIDE un hombre trabajador un hombre que está aportando al deporte de su pueblo Natal La Vega también llegamos a nombre de Tomás Holguín Omar un empresario radicado en Nueva York que le está dando servicio a toda la diáspora dominicana en ese sector de Nueva York también llegamos a nombre de Rey Suriel un empresario grande 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 también llegamos a nombre del Toro Motor cuando otros te dicen que no el Toro Motor te dice que sí de mi hijo Gabriel Infante también llegamos a nombre de Lisandro Hernández el mejor compañía de pintura que hay aquí en Miami si usted quiere una casa un edificio y todo lo que se lleve pintura llamen a Lisandro Hernández el Billy Billy que es el mejor pintor que hay aquí la mejor compañía de pintura y esos son los únicos patrocinadores no tenemos más sí 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 el otro venido a nombre de Julio Burdier el licenciado Burdier el psicólogo de los veganos también llegamos a nombre del empresario vegano el pidio infante de Toro Motor un empresario político un candidato que puede venir por el PRM a la senaduría por la provincia de La Vega el pidio infante el empresario vegano y también llegamos a nombre de Mambo está el Barber o sea Barbería con estilo de Mambo de nuestros amigos Rey Kelvin Rey Mundo en la 1434 Noris en la 163 calle de North Miami Beach Barbería Dominicana abierta desde las 9 de la noche hasta que hayan peluces o hayan clientes como decimos igualmente nuestra vecina nuestra querida Stephanie Cabral de Cabral de Stephanie Cabral que la lleva de la mano en cada paso a la hora de comprar rentar y vender un inmueble en la Romana en la Florida en la Florida verdad si así mismo es la pueden llamar al 305-602-8188 en este programa La Vega Digital Jorge cuando estamos ahí vamos a decir con los saludos dame unos saluditos que tú tengas por ahí si no vamos a saludar en La Vega al Coronel Francisco Núñez el canqui el canqui pero el Coronel el canqui explícame eso el Coronel el canqui donde dice llévatelo canqui se la lleva el golpado a la donde a la escuela a la cena me sigue el diablo bum 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 también vamos a saludar en La Vega a Juan José Valls el director de prensa de la presidencia de la república también vamos a hacerle a mencionar nos está faltando un saludito de alguien que está pendiente de invitada para este programa de quien se trata Jorge mira a ver estoy de acuerdo no dime tú de la dama de hierro Melody Ten que viene tirando paquetitos esa sí buena esa su querido esposo Manny Machado padre sí Manny Machado el hijo del superestrella dominicano béisbolista Manny Machado Junior hoy teníamos previsto comenzar nuestro programa con una reflexión de nuestro hermano Luis Nery Bilbaíno Polanco el pastor pero por un inconveniente que tuvo no pudimos comenzar con esa reflexión entregado a Dios y y esperemos también que para el próximo sábado Luis Polanco esté al pie del cañón como decimos nosotros comenzando el programa también quiero saludar a mi querida madre ahí en Nueva York de Isialtagracia Guzmán que está atento al programa está escuchando el programa me dijo que eso es un palo que eso es un toque de queda que ella se para con amigo con amiga mira mi hijo como mira mi hijo mira mi hijo gracias a mi mamá de Isialtagracia Guzmán ahí en Nueva York igual también saludar ya lo vamos a repetir a doña Adanandú nuestra querida madre que no le he ido a visitar pero me va a dar mi cocotazo y me trajo lo que a mí me gusta un producto dominicano que no puedo decir pero sirve para bañarse ay no lo puedo decir no lo puedo decir también al hijo de doña Adan o sea mi hermano Portia Andú que está ahí en Anchorage Alaska levantándose en otro momento que próximamente lo vamos a tener como reportero estelar desde Alaska para la vega digital por el tvspanish.com radio y televisión digital para el mundo nada Luis también tenemos algo de bolseo en República Dominicana en el pabellón de Grima de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte será el escenario para la carterera del bolseo el 8 de diciembre donde se enfrentará el boricua Wilfredo el bimbito Méndez y el venezolano Kenny Cano el boricua Wilfredo Méndez retó al dominicano Mimi Penman Rosa o sea Jorge perdón lo llamó a pelear como si si lo llamó a pelear dijo que unificaran títulos que unificaran títulos y si no tiene que unificaran títulos lo llamó a pelear en la actividad en noviembre con el pueblo que le gane al venezolano lo quiere a él a Mimi Penman Rosa también en Puerto Plata se va a inaugurar el torneo baloncesto superior con refuerzo que tendrá una dedicatoria especial al ministro de la presidencia José Paliza el torneo está pautado para inaugurarse el 6 de abril en su versión 26 suerte a Puerto Plata con ese gran torneo que ellos hacen casi dos meses dura ese torneo uno de los más largos que hay en el país escúchame que te interrumpa pero queremos decirle que ustedes quieren ser parte de la gran lista de patrocinadores de este programa nos pueden comunicar se pueden comunicar a nuestro teléfono del 786 718 6339 me dice Ramel Paulino que está en línea vámonos vamos con Ramel Paulino directamente de La Vega recuerden que estamos en este programa La Vega Digital este todos los sábados a partir del mediodía por tvspanish.com ¿lo tenemos en la línea Ramel Paulino? no, todavía todavía bueno, recuerden que estamos en este todos los sábados vuelvo y repito en este programa una nueva innovación de la televisión desde estos tiempos modernos la televisión digital porque todo ya es digital todo es celular todas esas redes sociales y recuerden que estamos por la Apple TV Rocko TV Facebook Instagram y Steve TV Steve son tantos nombres señores por todas las plataformas a veces por haber ya son las casi las 1 de la tarde todavía seguimos aquí estamos en este programa La Vega Digital desde la ciudad de Miami Florida para La Vega y el resto del mundo también tenemos que en Santiago de los Caballeros el torneo baloncesto superior sigue invierto en popa con la llegada al equipo de la selección nacional Jervis Solano que debutó y ganó de una vez ganó el JV tenía 2-0 y ganó de una vez se puso 2-1 anoche ganó también Sameji que no veía a Linda no veía a Linda no estaba viendo a Linda y le ganaron al CDP un juegazo y se está poniendo bueno el torneo de baloncesto superior de Santiago donde están participando casi los mejores jugadores del país refuerzo muy bueno y esperamos que sigan que siga su torneo viento en popa y deseándole suerte así mismo es también queremos recordarle que la semana que viene vamos a tratar de tener otro invitado especial en vivo lo íbamos a tener hoy vía telefónica pero por compromisos previos que él tenía está en la República Dominicana obviamente estamos hablando del inmortal del baloncesto dominicano y miembro del pabellón de la inmortalidad dominicana vamos a decirlo así Eduardo Gómez que tiene un proyecto muy bueno Jorge vi un reportaje en el periódico que le está ayudando bastante a sus al pueblo dominicano baloncetista y el profesor Fernando Teruel hablaba de eso que van a ver que yo le hice la pregunta porque yo decía cómo hay una disparidad tan grande entre peloteros dominicanos y baloncetistas a nivel superior o sea en el NBA los peloteros dominicanos fluyen están en todos los equipos como decían popularmente cuando tú ves un equipo de grandes liga cantino dominicano es algo muy raro hoy en día los peloteros latinos se han superado bastante desde luego los dominicanos son la gran mayoría como hay cubanos como hay puertorriqueños como hay de todos hay colombianos incluso hay un peruano ese es el muchacho de Jesús Luzardo de los Florida Marlins Miami de la Florida es de origen peruano pero es nacido aquí en la Florida sí mira otro toletero dominicano de los nacionales de Washington ¿cuál de los el más viejo o el más joven? el más joven Juan Soto ah pues son dos batió récord del arbitraje entre los jugadores dominicanos ganará ¿cuánto? ¿cuánto? 17.1 millones de dólares ya lo bataló en el canqui ¿para dónde Luis Andújar? para Cuebla Gacela vejiga diablo ¿cuánto cuarto? ¿cuánto cuarto? y eso que es el arbitraje que está imagínate tú es el mejor pagado el primero era Manny Machado en el año 2018 que ganó 16.00 otro pelotero que entró al arbitraje fue el toletero de los Yankees de Nueva York Aaron Jupps el juez este le está pidiendo al juez a los Yankees 21 millones de dólares y los bombardeos totalmente le está ofreciendo 17 y sabrá más diarios ese muchacho vamos a ver en qué va a aparecer el hijo hermano porque el juez quiere 21 y los Yankees quieren darle 17 y los grandes de todo el juez después que termine la serie mundial ¿para dónde va? no no se declara alejante libre para buscar más cuartos puede buscar todos los cuartos del mundo ahí se le van a la ecuatoria así mismo Rochi ¿y qué ha parado con Álvar Pujol? ¿lo van a firmar? ¿no lo van a firmar? no creo no creo ya a esta altura de juego si no lo han firmado Álvar Pujol no creo pero tú sabes que el verbo y los dueños de equipo por ser la super estrella y por el comportamiento que ha tenido Álvar Pujol fuera y dentro del terreno tal vez le den una oportunidad para que pueda alcanzar los 700 honrones pero porque a Alex Rodríguez no se la dieron esa oportunidad bueno lo cancelaron y un hombre que podía llegar pero lejos de los 700 un año sin jugar que eso le quitó 30 o 40 honrones bastante no es no es no es el caso de Nelson Cruz que si tal vez va a tener la oportunidad de llegar a los 500 con angulares porque se unió a la otra sensación como yo decía cuál de los dos dominicanos de mayor edad o de menor edad estoy hablando obviamente de Nelson Cruz y de Juan Soto que están ahora juntos con los nacionales de Washington tú sabes que vamos a hablar para la otra edición de los próximos sábados vamos a hablar del Dream Team que tiene la República Dominicana para el clásico mundial del 23 pero estamos hablando de baseball de baseball la premisa la teníamos hoy con el profesor de profesores la enciclopedia del balonceto a nivel nacional internacional miembro de este programa inclusive Fernando Teruel que iba para Toronto ayer viernes a reunirse con los tres jugadores estelares de la NBA a Halford a Anthony Town y Chris Duarte y Chris Duarte pero no se pudo porque Halford no hizo el viaje porque se lo di en libre eh Duarte tuvo una pequeña molestia y está un poco lesionado y dejaron el viaje para otra oportunidad pero si va a dar eso atención país atención primicia la Federación Dominicana de baloncesto que preside nuestro gran amigo y hermano el ingeniero Rafael Uribe y el gerente general de la selección y el equipo de trabajo comandada también por Fernando Teruel que es el la persona que está encargada de hablar con los tres jugadores de la NBA para que conformen la selección nacional para el mundial yo creo que están haciendo todos los que estén a su alcance para formar ese y te voy a decir una si llegan esos tres jugadores a formar parte de la selección nacional yo creo que podemos decir que es el mejor equipo jamás visto en una selección nacional en República Dominicana si hacemos la gestión de contiempo y nuestro mentor Eduardo Gómez puede regresar el pueblo dominicano lo vamos a tener aquí el próximo sábado vamos a confirmarlo le vamos a hacer la promoción como siempre lo hacemos porque él tiene bastante información sobre eso igual a nuestro primer invitado Fernando Teruel que estuvo por acá nos puede ver ¿quién sería el dirigente? ahora se me pregunta no, no sé no, tienen que no sé pero Fernando Teruel mi saludo para mi papá Fernando Teruel que está en Santo Domingo y está escuchando y viendo este programa porque es parte de él es parte de él entonces Luis de este programa Las Vegas Digital Luis 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 Llévatelo Tanquiña ¿para dónde? para la Cuba de la Gacera Vejiga el Diablo Bum Bum nos vemos no, vamos ahora a verlos por último otra vez los patrocinadores porque con este programa si los patrocinadores de este programa puede salir al aire lamentablemente Luis Andúa y este ninguno entonces llegamos gracias al Ayuntamiento de La Vega al Ingeniero Kelvin Cruz alcalde del municipio de La Vega también llegamos a nombre de Juan Bautista Pineda Guancho el próximo concejal del Distrito 3 de Manhattan también llegamos a nombre de Chito Pérez un empresario radicado en Estados Unidos de Norteamérica también llegamos a nombre de José González El Pilli presidente del movimiento MIDE un hombre trabajador un hombre que está aportando a la toda la actividad deportiva en su pueblo natal La Vega también llegamos a nombre de Tomás Holguín Omar otro empresario próspero en la ciudad de Nueva York también llegamos a nombre de Red Suriel del Toro Motor como que dice Toro Motor si otros no pueden el Toro Motor te dice que si de mi hijo Graviel Infante también llegamos a nombre de Lisandro Hernández el Billy 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 ese si sabe de pintura ese si sabe de pintura para que lo sepa aquí cualquier edificio casa que no sea pintada por Lisandro Hernández no está pintada bien también llegamos a nombre de Julio Bultier el psicólogo vegano y también del empresario el candidato a senador el Billy Infante igual a nombre de Mambo está el Barbería Dominicano en el Northwest y nuestra gran amiga y vecina nuestra de este local por así decirlo Esteban y Cabral de Cabral en Grun también podemos decir que Coronel Treki llévatelo para donde para la cueva la gaza nos vemos el próximo sábado si Dios nos lo permite y Dios quiere que Jochicaná en el potro y Luis Andú estén con ustedes buenas tardes y gracias por su sintonía hasta la vista ¡Gracias!